Seguramente pensarás que yo sin ti Estoy hundiendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin tu amor me he descuidado de los pies a la cabeza Yo sé que gozas, sé en tú mi gran dolor En brazos de ese a quien hoy le das tu amor Y te equivocas corazón, mírame bien Ya no me importa donde estés, menos con quien Me da lo mismo si son dos o más de cien Solo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tu tonta vanidad Que tu cariño ni me viene ni me va Yo sé que gozas, sé en tú mi gran dolor En brazos de ese a quien hoy le das tu amor Y te equivocas corazón, mírame bien Ya no me importa donde estés, menos con quien Me da lo mismo si son dos o más de cien Solo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tu tonta vanidad Que tu cariño ni me viene ni me va